Arrancan las competidoras, la partida es muy pareja en la séptima competencia de la tarde. Saltar rápidamente por la parte central de la cancha, la número 3. La yegua Kambas Ara, tratar de tomar la punta. Apura el paso por la parte interna, doble fireball. Junto a ella aparece la número 9, la yegua Pesley Sijin. Más afuera está la número 12, Tarsh. Luego trata de movilizarse por el centro de la cancha, White Knuckle Flyer. Más atrás se queda por la parte interna, la número 5, Shambu. Y se queda ahora la yegua Spicy Margarita en los últimos lugares. 22-3, el primer cuarto de milla por fuera, Pesley Sijin está desplazando. Se va a la punta, ataca por la parte central de la cancha, Ruiz Postein. Junto a ella aparece Tarsh, en el cuarto se queda doble fireball, en el quinto White Knuckle Flyer. Luego trata de movilizarse Mike Loveriguer cuando van a ingresar ya a la recta final del aro del par. Domina Pesley Sijin, la competencia sigue, la presión de Tarsh por la parte externa. La sorpresa en el tercero doble fireball, en el cuarto intenta atropellar por fuera a White Knuckle Flyer. Pesley Sijin está crecida en la punta, Tarsh está en el segundo. Atropella por la baranda el uno doble fireball contra la puntera. El dos se la lleva a Tarsh contra la puntera inmensa. La está pasando y sorprende. ¡Ganó Tarsh! Segunda Pesley Sijin, tercero doble fireball. ¡Ganó Tarsh! 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 ¡Ganó Tarsh!